¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Rasgada Y lo prometido es deuda, así que el día de hoy vamos a estar revisando el libro El año del viento de la autora peruana Karina Pacheco Cristian, coméntanos un poquito sobre la autora y si por ahí también del libro Sí, Karina Pacheco es una escritora, antropóloga, editora y montañista cosqueña Ella es doctora en antropología por la Universidad Complutense de Madrid Es autora de las novelas El año del viento, del cual vamos a hablar Fue ganadora del Premio Nacional de Literatura del Perú en el 2022 También otra de sus novelas son Las orillas del aire 2017, El bosque de tu nombre, Cabeza y orquídeas Que además fue ganadora del Premio Nacional de Novela Federico Villarreal en el 2010 La sangre, el polvo, la nieve en el 2010 No olvides nuestros nombres en el 2009 Ganadora también del Premio Regional de Novela 2008 del Instituto Nacional de Cultura de Cusco La voluntad del Molle Y como dije al inicio, se dedican su tiempo libre al montañismo El libro del cual vamos a hablar hoy día, El año del viento, ¿de qué va? La novela cuenta la historia de Nina, que vive en Madrid en el 2020 Y que mientras compra en un mercado local, se encuentra con una mujer que se parece a su prima mayor Bárbara Desaparecida misteriosamente en Cusco hace 40 años atrás Nina comienza un largo viaje para conocer más sobre los pasos perdidos de Bárbara Comenzando con el pasado de los primeros años de su vida en la década de 1980 Y eso sería como el contexto inicial general para no entrar en muchos spoilers ¿Qué les ha parecido, chicos? Ah, bueno, perdón Bueno, a mí me encantó la novela Al principio sí sentí un poco que, como comentaba, un poco en privado Sí sentía que me enganchaba muy rápido Pero ya después sentí que el ritmo que iba cogiendo ya despegó, ¿no? Y al final, impresiones generales, por lo menos a mí me encantó No sé ustedes Yo quería comentar que se puede ver, o sea, acercándose a la novela Que es una autora que tiene ya una trayectoria, un recorrido narrativo, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, en esta novela hay elementos de, si quieren, de la novela policial Pero también una carga social y también emocional, ¿no? Yo creo que hay como que varios elementos que van configurando esta narración de Karina Y que, o sea, va siendo como un gran... No sé cómo decirlo, pero es como una obra de largo aliento Que además tiene varios niveles o elementos desde los cuales abordarlo, me parece Sí, a mí también, igual que Dimony, me costó un poquito entrar al inicio Pero porque había muchas imágenes, ¿no? Y una especie de narración un tanto poética, por momentos medio mística Entonces me costaba como que saber hacia dónde iba, ¿no? Como que era como que empezaba a despertar ciertas sensaciones Pero yo no sabía muy bien como lector hacia dónde estaba yendo Ya cuando se sitúa en la idea concreta de este personaje principal, Nina Que comienza a desarrollar esta historia Ahí ya como que tengo ya las cosas más claras Pero aún así Karina no pierde esta característica poética Sino que la va desarrollando mucho más a lo largo de la novela Y sí, yo también me enganché un montón Sobre todo por esto también que comentas Eric De que tiene por ahí algunas cosas de lo policial Y bueno, a mí el género policial me gusta, digamos, sí Y me engancha también Entonces sí estaba como que en esto de Tengo que descubrir qué va a pasar O sea, hay cosas que ya sabes desde el inicio Pero necesitas saber cómo Y en un momento de la novela sí Me llegué a impactar considerablemente Sí, me impacté por los hechos que se desarrollaban, ¿no? Me parece igual que el inicio de la novela Tiene esta división atemporal Que es lo que divide Y además el título también El año del viento El año es una medida de tiempo Y se ve la fragmentación en el inicio Y de ahí con esta separación curiosa que tiene Que es una especie de No sé si llamarlo canción Pero que está dividida en estrofas de canción Que al inicio yo pensé que eran como versos de un poema Y que es muy bello Ahí aparece la belleza Y también hay un cambio de voz interesante, ¿no? Creo que Karina hace de su historia Una narración lineal Que no estaría mal, ¿no? Pero creo que ella trata de explorar como autora Diferentes usos de manejo Lo que tú dices, Eric No es la primera novela de la autora Tal vez es una novela de consagración Creo yo Por sus otras obras Y una novela en la que ha tratado de jugar con el tiempo Y lo ha hecho de manera Bien Me parece que bien Este me lo creo así Inotable Porque uno puede ver El manejo que tiene entre salto y salto Igual Por esto me quería No sé si escuchamos un pequeño fragmentito Que tenemos justo de la división Que hace entre la primera parte Y esta especie de No sé Canciones lo llamaríamos No sé Si entienden ustedes Parecen como un contrapunto Sí, cambio de voz Pero me gusta la idea de no saber Entiendo que lo más lógico sería una canción Pero quiero yo quedarme con la idea Que es un poema Entonces Porque también la música es poesía Y la poesía es música, ¿no? Pero bueno Vamos con el fragmento ¿Les parece? Niña Nina está viva Y sigue pegada a sus recuerdos de Umara Recuerdos de un tiempo antiguo Que nunca fue color de rosas Aunque ella lo haya pintado Como un mundo de juego Risas Ovejitas como algodones Grandes cosechas de maíz Vivió el tiempo de las mazorcas recién hervidas Que se comían con queso hecho en casa Blanquito Blandito Todavía no era el tiempo de sangre Estupro Incendios ¿Cuántas veces habrá repetido Que ese tiempo fue de lo mejor de su infancia? Vivió aferrada a sus recuerdos dulces de Umara Sí, este fragmento justamente creo que hace referencia Al pasado, ¿no? A la infancia de Nina Que costó Una buena parte, una parte medular de la novela Esta infancia que pasa junto con Bárbara Y la abuela Bernarda, ¿no? En Umara Entonces todos esos recuerdos dulces que tienen Yo sentí ahí como que un sabor a miel, ¿no? Algo así Un poco que te traslada a esa parte tierna de la infancia, ¿no? Donde los recuerdos son así, ¿no? Un poco tirando a esa ternura que a veces vista de la realidad, ¿no? Porque había una realidad escondida, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los vecinos y ni más allá Este, que podía ser un poco más retejca Esta intimidad, ¿no? Exacto Porque hay una intimidad que nos cuentan del queso De cómo comen De las cosas que tienen ahí Y esa intimidad la refleja Karina De una forma muy tierna, ¿no? Sí, esa parte me encanta a mí Igual creo que esta primera parte No sé qué piensan ustedes, chicos Ayuda a desarrollar a los dos personajes principales, ¿no? Sí, justamente porque al final son recuerdos de la protagonista A partir de esa época que ya pasó, ¿no? Y que un poco desde Que se encuentra con un personaje clave en otra situación muy lejana De pronto le surgen estos recuerdos Y esta necesidad también de conocer más Y de incluso hasta terminar de atar cabos En relación a las relaciones que ella tenía Con esas personas, ¿no? Con su prima, con la abuela de Bernarda Su prima Es como despierta nuevamente el vínculo, ¿no? Despierta en ella extrañarla, creo, un poco también Y a mí me encanta porque Creo que es a lo largo de toda la novela Pero es desde un inicio que se refuerza mucho esta idea del vínculo Que hace que tú en verdad te conectes Con los personajes, con Amos, ¿no? Tanto con Nina y su perspectiva del mundo Pero también desde sus ojos puedes ver la admiración que sentía Hacia Bárbara, ¿no? Y todo lo que Bárbara significa para ella en su vida Es como, claro, te hace cuestionar un poco a veces Cómo una persona puede llegar a tener en admiración tanto a una persona Y que de pronto Hechos, ¿no? Hechos hacen que esa distancia como que Que digo, que esa relación se distancie Pero basta con que ocurra un hecho que despierte todo eso Que han tenido antes Y creo que es una de las cosas más poderosas que tiene la novela también, ¿no? El despertar de ese vínculo, nada más Que ese vínculo dura más de 40 años Porque Nina no olvida a Bárbara Y la sigue buscando hasta fuera del Perú Y se encuentra en este mercadito Como decíamos al inicio Con una especie de Bárbara Es como alguien que está buscando a alguien desesperadamente en un lugar Y de pronto la encuentra entre teoría Pero, o sea, para sus ojos, ¿no? Para sus ojos Y es esta idea de pérdida Que hay en toda la novela Le hicimos una pregunta en relación a esto que hablábamos hace un momento De la división De entre esta especie de versos o estrofas ¿Les parece si escuchamos la respuesta de la escritora? A ver Adelante Te quería preguntar Estas voces narrativas que entran y salen Cambian porque hay una voz principal Pero se cambia otra El tema técnico con esta parte Que es estrofa de canción, entiendo ¿Lo habías pensado así? ¿Para que sea así? Porque es bellísimo Cambia la prosa de una manera muy bella Sí Mira, originalmente Iba a haber solo una voz narradora Que era, digamos, Nina Recordando a Bárbara Y también un poco a Bernarda Esos como tres generaciones Pero vino la pandemia Y algo me cambió Como a todos Nos cambió Yo me sentí cansada De una misma voz narrativa Sentí que algo se agotaba Que ya estaba yo aburrida De una sola voz Contándolo todo Y me parecía más interesante Y de pronto así Ya Ella tiene una parte de la historia Pero hay quien ha vivido Otro lado de la historia Y sobre la que está hablando Y es como la voz de Bernarda Que bueno Es una mujer que evidentemente Uno puede suponer que está muerta Y un muerto Si habla No habla En el mismo estilo Entonces tenía que buscar otra voz Que de algún modo También está narrando Desde un no tiempo ¿No? A mí en un inicio Claro Intentaba identificar Quienes eran esas otras voces Porque claro Nina es la narradora Digamos Principal de la historia Pero decía De repente Esta otra Que entra En letra más pequeña Con el texto Como que más cuadrado Así ¿Quién está hablando aquí? ¿No? Es alguien que conoce También la historia Desde otros ojos Y me empeñaba En que es acaso Bárbara O es Bernarda O es otro familiar Que no sabemos Porque también van apareciendo Familiares A lo largo de la novela Y me pareció interesante Sí me pareció interesante Este Me gustó más La La que no era en cursiva ¿No? Me gustó Que se hiciera presente ¿No? En Que hablaba De que estaba en un espacio De no tiempo ¿No? Con un limbo extraño Este Pero me gustó Todo porque tenía Este Espíritu De De ser alguien Quizás Con cierto aspecto De sabiduría mayor ¿No? Que de alguna manera No sé si No quiere mostrarle Un camino Pero de alguna manera Va revelando cosas ¿No? Sí Yo creo que Esa voz Por lo menos a mí En mi perspectiva Como lectora Se semejaba Como una voz Que viaja a través del viento ¿No? Algo así como que Esa distancia Del tiempo real Y lineal ¿No? Que sucede en la novela Y es como más Más que una guía De Nina Es como Un espectador ¿No? Que ve todas las cosas Ya digamos Desde ese limbo Que mencionas ¿No? Y Y nada Es preciosa Me gustó Porque le das O sea Al principio También estaba Un poco conflictuada Porque no sabía bien Quién era ¿No? Este quien narraba Pero le da un respiro Que me pareció Que era refrescante Ayuda el estilo También cambiar De voces Y lo que pasa Después es de que Nina agarra Una viada Con esas preguntas Que tiene Guardadas Creo Y hace un viaje Hace la búsqueda ¿No? Y ahí empieza Cambia el estilo Ya de lo que es Una novela De aprendizaje De las niñas Que están pasando Jóvenes adultas A un tipo De novela policial Se podría decir ¿No? También es A cierto punto Como esta novela De búsqueda del familiar ¿No? Sí Yo creo que Aprovecha ese recurso De como novela policial Para hacer esta Indagación De cómo Conocer más allá A las personas Que en otro tiempo Conoció Exacto Sí Como regresar Porque también Hay un viaje Literal ¿No? Entonces Este Hay un Hay como que También regresar al lugar Y regresar a esa persona O Seguir las pistas ¿No? Para ver qué pasó Con allá Se conocen pasajes Lugares Andahuayla Abancay Y se conoce El paso del tiempo Entre lugares Porque una cosa Es cuando llega En el pasado Que las cosas Son más Antiguas Son cosas De la época Y otra cosa Es la modernidad Que ya entra Donde hay Restaurantes Hay más casitas Ya las pistas Creo que están bien Asfaltadas Entonces Hay una diferencia Del paso del tiempo No solamente con eso Sino también con Que ya no está La idea de peligro Que rondaba en ese tiempo Cuando era menor Me parece interesante También como La idea de búsqueda Hace que nosotros Como lectores También busquemos A Bárbara No sé si les pasó Que en un momento Decían ya Quiero seguir leyendo Porque quiero saber Qué pasó con Bárbara Y ese es un Tema técnico Hermoso De Karina Pacheco Es de que No vas a soltar el libro Hasta saber Qué pasó con Bárbara Y te vas a seguir Enganchando Y vas a pasar El capítulo Y el capítulo Hasta el final Y eso es bien Complicado de hacer Entonces Me parecen dos cosas A nivel técnico Que están bien hechas Es uno Los desarrollos De personajes Bárbara y Nina Parece que son Personas reales Parece que son Personas que existen Y eso También es complicado De hacer Porque en un momento Conversando con la autora Le mencionaba Esto de Bárbara y Nina Y ella me decía Bueno Fui construyendo Pedazos por pedazos No parece un personaje De ficción Parece un personaje real Y lo que me interesa Es un poco Cómo estos personajes Simbolizan A muchas personas Del pasado En la época Que sucede La novela Que es La parte Del conflicto armado Entonces Hay una idea De decir Estos dos personajes Simbolizan A muchas personas Que estuvieron En esa época Y también Lo que sucede Con Bárbara También simboliza A muchas personas Que vivieron eso Y son simbolismos Yo justamente Con lo que comentas Cristian Hay un detalle Que a mí también Me llamó mucho la atención Y ahora que estás Repiriendo un poco más De esta cuestión contextual Por ejemplo En la novela Lima no aparece O sea Cusco Es como Cusco Es el eje Bueno Es una ciudad importante En la novela Porque también te muestra Lo abierta que estaba El mundo Hasta cierto punto Bueno Lo abierta que estaba El mundo En los años 80 La protagonista De películas Que llegan directamente De Estados Unidos De otros países Tiene como que Le gusta mucho Patinar Patinar En el parque Cerca de su casa Entonces Me llama la atención Eso Como que la conexión De Cusco Con otros Ambientes O sea Una diversidad A cierto punto Y creo que también Abancay Andahuayla Como que También Las puedes ver Y ves que no son Igual que Cusco Por ejemplo Y en ese sentido No necesitaba Lima En la novela Y hasta aparece Conexiones con Brasil Con España Esa posibilidad De conectar Partes del Perú Le llegaban Incluso Le llegaban Revistas Con cuentos Internacionales Cuentos De la India Historias Ahí creo que Hay una cosa Muy interesante De que Karina Creo que nos Más o menos Quería decir Oye Miren también Que en la novela Se puede hablar De estas otras De este ámbito También Complementando La idea De que Los personajes No es de que Todavía ha sido Tristeza En esa época Porque hay una idea De los ochentas Los noventas En Perú Que no se habla De eso Porque son épocas Tristas Tristes No, no tanto Había momentos felices Como los que cuentas De esto De ver películas Esto de De los patines Que me parece Algo hermoso Me interesa mucho Cuando Nina Hace el viaje Y llega a un punto Donde Está haciendo Las pistas de Bárbara Y se encuentra Con el camarada Iván ¿Verdad? Así es Y con el camarada Iván Pasa algo Que a mí me encantó De la novela Es la escena Que más me gustó De la novela Que es Cómo encuentra A una persona Que había militado En esta etapa Del conflicto armado Pero ahora es Un carpintero ¿Verdad? Un zapatero Un zapatero Un zapatero Entonces Me pareció curioso El cambio La transformación Cómo una persona En una etapa De su vida Fue eso Y ahora es esto ¿No? Y es una persona Que uno le entrega Su zapato Para que lo repare O le haga O le haga una modificación Y de uno Usamos ese zapato Que esa persona Ha reparado Hasta su profesión Tiene una idea De un mensaje Que deja ahí Que es Estás reparando Algo del pasado Me parece muy inteligente Y además Tiene una reacción Particular El camarada Iván No sé si se recuerdan O sea Porque le dice algo Como que Le habla de Bárbara Y Bárbara le dice Como que ya estaba muerta Algo así Si no me equivoco ¿Verdad? Entonces Este De este De esta Pequeña parte Me gusta Porque Configura lo que es El símbolo mayor De que nosotros Nos reencontramos Con ese pasado Las personas Que vivieron Ese tiempo Están Entre nosotros No estamos Tan alejados Como La segunda guerra mundial Que ya ha pasado Mucho tiempo Este pasado Es casi reciente ¿Han pasado cuánto? ¿30, 40 años? ¿40 años? Se los protagonizan Siguiendo vivos Exactamente A eso quiero ir Los protagonistas Siguen vivos Los que sobrevivieron Los que sobrevivieron Pero Están entre nosotros Y hay personas Que han sido Este Juzgadas Y han sido Y han salido Ya de la casa Y están Con nosotros Entonces Eso Me parece que está bien puesto Por Karina Y además Que construye muy bien Eso ¿Les parece si Escuchamos un fragmentito En relación A un pasaje cercano A este De Iván? No Exactamente De Iván Porque la idea Nos da el spoiler Tampoco Pero Un pasaje cercano Vale A ver Te quieres marchar No quieres saber más Me desafió La gente como tú Solo escucha partecitas Y con esos pedacitos Pretende entender Cómo son las cosas Cómo es la realidad Pronunció esa palabra Despacio Después Después vuelven A sus acomodos Como si nada A lo sumo Hacen clases de yoga O buscan un psicólogo Para que les devuelva La paz al alma Y tan tranquilos Se ponen a descifrar La realidad Y escriben tomos Olvidándose de que Solo conocen fragmentos Fragmentos de relatos Ni siquiera saben A qué huele un fragmento Dinamitado de carne Carne Sangre Dinamita Fragmentos Ni mamá Ni mima La realidad Era esa mezcla Tal vez Pero a esas horas De aquel día Ya no encontraba Manera de evocar A Bárbara Y la dulzura De una maestra Que enseña a unos niños Quechua La historia De unas mujeres Bisnois Que fueron decapitadas Por su pretensión De salvar un bosque Al final Ella se vea convertido En alguien dispuesta A podar Esas cabezas Y el mismo bosque Es curioso Porque En un inicio De la novela Nina En sus recuerdos En como ella recuerda Las cosas Está justamente esto De que claro Estaban viviendo Una época Difícil Pero en lo que estaba En su cabeza Era O en el increíble Hulk O en patinar Como que ese era Su universo Eso era lo que veía Era la manera En que ella Se acercaba a las cosas Pero ya después Ya con En esta búsqueda De Bárbara Cuando se encuentra Con el camarada Iván Y Recepciona todo Lo que este Le dice Sobre Bárbara Sobre las cosas Que pasaban Es como un choque Grande Para ella ¿No? Porque Le cuesta Digamos Ese recuerdo Que tiene Que va muy de la mano Con el patinaje Con el increíble Hulk Con esta mirada De En cierta medida Inocente Este Era Con esos ojos Con los que iba Admirando a Bárbara A pesar de que Sabía que estaba Metida En problemas Digámoslo así Y ahora que Se le ha revelado Una verdad Quizás Demasiado grande Es curioso ver Cómo el personaje Se ve En ese aprieto ¿No? Siento que Es un momento Clave En el cual Se revela Precisamente Este Aceptar Quizás Que Que El recuerdo De una persona No siempre Es tal cual ¿No? Hay cosas Que Dentro de esta Verdad Como que dices Oye ¿Cómo asimilas Eso? Y Karina Pone a Nina En jaque ¿No? En ese ¿Vas a ser capaz De aceptar a Bárbara Después de todo esto Que te están diciendo De ella? No Sí Es increíble Porque justo O sea Justo Uniendo un poco Con esa idea Que das Se ve que Lógicamente Nina Tiene Una percepción Desde su infancia ¿No? Que de alguna forma Está parcializada Según el contexto Que a ella le toca vivir Como hasta cierto punto Privilegiada ¿No? Porque a pesar de que Se desarrolla El conflicto armado Ya en esos años Ella no lo goza Así como Quien dice Duramente ¿No? Entonces Luego Y a pesar de que Ya podría tener Ciertos indicios De cómo era Veramente la personalidad De Bárbara La revelación Que suelta El camarada Iván Es como Conocer una faceta Que ni siquiera Se imaginaba Y no Y Es esas luces Y sombras Que componen El personaje De Bárbara Y que poco a poco Se va complementando El cuadro Entonces Es como El descorrer De un velo Y creo que Tanto los lectores Como la misma Nina Podemos sentirnos En ese momento Así como que Wow Un poco Impresionados Es un retrato De que Habíamos visto Una Bárbara En su faceta Más De alguien Admirada Y el otro Lado de Una Bárbara Más Enfocada En cumplir Una misión Porque lo que Hacía el camarada Iván Que apareció En la novela Era Yo Enseñé esto A Bárbara Y Bárbara Aprendió a hacer esto Y cumplir una misión Pero ya Nos borró totalmente La idea De la Bárbara Inicial Que habíamos visto En los primeros Capítulos Que era una Bárbara Más de Wow Que buena Prima es Que buen familiar Uno tiene Pero aquí La vemos diferente Y creo esto De que Los Personajes De esta novela Son como Las personas En la vida real Que tienen Claroscuros No son Ni blancos Ni negros Son grises Y pese a que Los personajes Son grises Como es la vida real Lo que hace Karina Pacheco Es algo hermoso Que a través Del lenguaje Nos plantea Este escenario De forma bella Pero antes De ir al lado Bello De la novela Es parece si Escuchamos las respuestas Que una pregunta Que le hicimos A Karina Pacheco Sobre este Encuentro Con el camarada Iván El camarada Iván Representa Al zapatero Que puede Tener otra profesión Y está Entre vosotros ¿No? Sí Sí Eso me Me vino Además porque Este Alguien me decía Pero el tipo Se pone a hablar De una vez Y todo eso Es que La gente Necesita hablar Y cuando Encuentras Muchas veces Alguien que Está buscando Escuchar Las personas Que se han quedado Sin hablar Hablan Eso es como muy normal No es algo Raro Bizarro A mí me ha pasado Eso De pronto Encontrarme Con alguien Que de manera Inesperada Quizás porque Te identifica Como alguien Que quiere Que quiere escuchar Te suelta Todo Y tú te quedas Desarmado Porque no esperabas Todo eso ¿No? Y además En haciendo Las entrevistas Me coro A En Abancay Está ese otro lado ¿No? También de esos Personajes Me dijo Sí Para mucha gente Es dura Muy duro Saber que Aquel que Participó En la muerte De su familiar O que Señaló Delató O que Instigó Es Ahora Ha pasado ya Su tiempo En la cárcel Y vuelve Y cómo Vives con esa persona Cómo se reintegra La sociedad Cómo se recompone Todo ¿No? Entonces Es todo Mucho más complejo Y ver si es importante También Integrar eso Lo que me Resulta interesante Es cómo Este Lo que le revela Por ejemplo Este personaje A la protagonista Es solo una parte Porque luego Van a venir Más Este Datos Sobre el pasado El pasado De Personaje Bárbara O sea Porque La búsqueda Que realiza La protagonista Claro Ha iniciado Y ya está En un nivel En el que Tiene que seguir ¿No? Y hay otras voces Que se le van a Le van a Ayudar Y que le van A dar Más datos Incluso complementando La historia Este De Bárbara Junto con Otras Otros testimonios ¿No? Ella se posee Este recorrido O sea La protagonista En algún momento Viaja Vive En Madrid ¿No? Pero regresa Para hacer este Este recorrido Se encuentra Con el personaje De El camaraderie Iván Que ya no es El camaraderie Iván ¿No? O sea Para ella Sí ¿No? Para el pasado Sí ¿No? Luego Sigue pues El recorrido Va Pasa por Este Pasa por Andahuaylas Pasa por O sea Al final Tiene que llegar A Humara Que es el El poblado Donde digamos Este Está el núcleo De la historia De su prima ¿No? Y ahí Otras voces Se suman ¿No? Entonces Se da creo que yo Como una visión Un tanto Polifónica Desde el testimonio Claro Sobre esa Etapa Este Social ¿No? En el Perú Y como ella también Ya lo filtra Como también se ve Desde el presente Me parece ¿No? Es como Empezar Desde un punto Viajar Y que la historia Que está Se está narrando Desde el futuro Vuelva a ese punto Inicial de la novela ¿No? Y la historia Que se estaba narrando Llega a un punto Álgido Con un recuerdo Este Muy bello De ambas Vamos a tratar De cuidar De no decir Que pasa al final Con la novela Porque Puede Malograr la experiencia De leer Pero igual Este Yo quería ir Al punto De que Esta búsqueda Puede ser propio De Nina y Bárbara Que son primas Pero Por lo menos De mi parte Yo quiero decir De que No es una búsqueda Particular No es una historia Muy muy particular Es una historia Que hoy en día Se repite muchísimo Por mi lado Por ejemplo En mi familia Mi abuela Conoce a muchas personas Que todavía No sabe Si están vivas O están muertas Y Mi abuela Tranquilamente Puede hacer una búsqueda De esos pueblos Como lo hizo Nina Y decir Bueno voy a buscar Los pasos perdidos De tal persona Y son los desaparecidos Creo que a nivel Social La novela Tiene un peso enorme Y hace algo diferente Que Que no No se hace En otras novelas Que tocan el tema Del conflicto armado Que Se aleja Mucho De lo que es La idea De Crítica De La idea De enfocarse De un lado Aquí No se pone Ni de un lado Ni de un otro Y la idea Lo más importante Son las personas Que pasa Con esas emociones Que pasa Con esas vivencias Que pasa Con el patín Que me compré Cuando era niña Que pasa Con todos Esos recuerdos Que uno tiene Y como repercute En el presente Eso es más importante Que todo Lo que Sucede alrededor Porque los seres humanos Se componen De esos recuerdos O en este caso De esos traumas También de los sueños De los sueños Que tiene Bárbara Aparece como una ensoñación Varias veces Yo pensé Que era un fantasma No sé si les pasó a ustedes Porque tiene Apareciones con fantasmales En el recuerdo De niña Entonces Me parece Que configura bien La idea De lo que es Un símbolo Yo estoy seguro Igual me lo comentó Mi primo De que se sintió Muy identificado Y hay una idea De identificación Que tiene Que tiene La novela Que es Que Yo O mis padres Han pasado por esto Yo y mis padres Han pasado por esto Y al leer esta novela Me siento identificado Y siento que Es una opinión Muy personal Siento que Por En alguna novela Peruana Me están hablando a mí Me siento identificado Con el estilo Y quiero ir con este lado Al tema de la belleza ¿Tiene belleza Por ustedes chicos Esta novela? ¿Han sentido Una prosa elegante? ¿Masajes bonitos? Sí, a mí me gustó Bastante O sea Por lo menos Percibí esta belleza No solamente En las partes Que parecen canciones O poemas Escrojas Como ustedes comentan Sino también En la misma Narrativa ¿No? Esa es prosa ¿Verdad? Sí En la misma prosa Es como que Tiene ahí Un jugar en el lenguaje Que me parece bonito ¿No? A pesar de que hay cosas Grotescas Que se narran Porque hay partes Bien fuertes Y bien duras Este En general Sí Sí me parece Una historia Que está Bellamente Narrada ¿No? En mi caso Yo lo que comentan Chicos Lo conecto Con la emocionalidad De la que hablaba Christian O sea Para mí Las partes En las que La protagonista Porque digamos Su conflicto A cierto punto Ocurre en un nivel Interpersonal Es decir Ella Emocionalmente Quiere digamos Cerrar Esa apertura Abismal Que se abrió Con ese otro personaje ¿No? Y yo detecto Que allí Digamos Cuando esa voz Nos muestra Esa desesperación Pero también Ese como que A veces Desea que Hubiera pasado Lo mejor Para el protagonista Para el personaje Pero a veces Siente Que los hechos Le dicen que no Tal vez no ¿No? Entonces ahí Yo como que Yo veo Esa Esa Emoción Como que Palpitando Muy viva ¿No? Y para mí Es una de las cosas Que más me suena Del libro ¿No? Que además Se conecta Creo yo Con una tradición Pues de Novela Sentimental ¿No? O sea Hay Componencias Sociales Pero como comentaste Christian Digamos La novela No te plantea Oye Socialmente Este era el camino O este otro Por suerte No Porque Porque el conflicto Va por el lado De decir Bueno Como dices Personas ¿No? ¿Quién era esta persona? ¿Y qué vínculo tenía conmigo Un personal? Y cómo eso lo filtra Después en el recuerdo Y en la narración Es genial que le digas Personas y no personajes Porque creo que los cuatro Hemos entendido Que Nina y Bárbara Son personas Ya Ha construido El mundo De ficción Que justo Creo que La Claro Este peso Este Humano Es lo que Lleva también A ese final Creo Que no vamos a revelar No No Pero En un inicio A mí me generó Cierto conflicto Porque claro ¿No? Como yo me enganché Primero Desde El aspecto Policial De la búsqueda Del descubrir De descubrir De saber Pero la novela Se iba cargando De toda esta humanidad De esta emocionalidad Que al final Este Había como Yo sentí como Un falso final ¿No? Como que cerró Primero Esta parte Policial Pero de repente No Hay algo más Que se necesita saber Y yo dije Oye No Pero Este ya era un cierre ¿No? Pero luego En este otro En este ya El cierre oficial Le da un cierre Ya no a la parte Policial Sino le da un cierre Precisamente Esta parte humana Así es Ahí Casi llegando Al final De la novela Hay una parte Este En la que Se hace como Un pequeño esbozo De una escena Que las dos tuvieron Antes Entonces ¿Les parece si escuchamos Este fragmento? A ver La tarde estaba cayendo Cuando al fin Tocamos el granito crudo De aquellos picos eniestos El viento corría intensamente Batiendo nuestras ropas Y el pasto ralo Que pisábamos Nos acomodábamos Entre dos rocas Y contemplamos El mundo Que se extendía Por debajo Un mundo de bosques Frutales Cultivo de papas Y hortalizas Casas Y corrales Que parecían miniaturas Ocupados por gente Y ganado Que no era posible Distinguir Salvo como alfileres En movimiento Por encima Teníamos el cielo Enrojecido Con nubes Aproximándose Desde varios frentes El viento Sopló más fuerte Silvaba entre las rojas Los ojos De Bárbara Se humedecieron Esa parte Me pareció Muy mágica Creo que Fue una de las partes Más emotivas Que yo leí Dentro de la novela Después Porque justamente Abarca este pasado Este como que Última aventura Grande que tienen Nina y Bárbara Y ya ahí Recién De repente Es más evidente Comienzo a Enlazar El título De la novela Con toda la historia Yo también Entonces Porque tiene ahí Como que El viento Es una figura Bastante representativa No solamente Por ejemplo En esta voz De este personaje Conocido Que canta O narra En ¿Cómo se llama? En verso Sino también En el juego Del tiempo Porque es como Yo siento que El tiempo Escoge la autora Para narrarle Narrar la historia Es como una especie De hojita Que se va arrastrada Por el viento Así sin rumbo fijo Y como que salta De adelante Para atrás Y así Entonces Se va percibiendo Ya como que El cierre De toda la historia Y no sé Me parece mágico Igual El año del viento El viento Sopla mejor En el campo ¿No? Y esta Bueno No es que sople mejor Se ve mejor Bueno Gustos Pero Donde suceden Los hechos Donde se recuerdan Donde se recuerda El pasado de ambas Creo que funciona Esta figura Les pareció Que era bella Sí Sí O sea Una de varias ¿No? Porque también Este O sea Muchos de los De los recuerdos De cuando está Con 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 su prima Tienen este halo ¿No? Este Pero también al final Hay como otros elementos Que no diré Digamos Pero en el presente También Este En otros contextos Si se quiere También Este Digamos que La El vínculo Retoma A lo nivel A lo nivel Verbal A un nivel Verbal A un nivel Narrativo En general Y surge Había algo Como de De conectar Este Momento Mágico Con Cosas concretas ¿No? Desde la radio Desde la canción Desde los cassettes Desde La vergüenza Misma Del hecho De cantar Es como que Logra Esta cosa Mágica Desde De los Las Las cosas Humanas ¿No? Del día a día Entonces sí Es algo como que Creo que es uno De los momentos Más Bellos Digamos De la novela Yo me quedo Con ese También me gusta Mucho Otros momentos Por ejemplo Que no tienen La misma carga Poética De ese momento O O lírica En todo caso Pero por ejemplo Había un momento En el que Bárbara Estaba Anhelando Un viaje ¿No? Ganarse un viaje Eso también Me quedo con eso A pesar de que Este No tenga Este lirismo Es un momento De mucha expectativa Una persona que está Expectante de algo Me gustó mucho También eso Claro El viento Es Va tomando Un sentido Más claro Hacia el final Sí Igual Hay tantas cosas En la novela Que En un momento Yo también dije El año Del viento ¿No? Como que Si bien Tiene este peso Esta simbología Importante Hacia el final Como habían Otras cosas También así Este Potentes En la novela Como que Yo seguía Discutiéndome De repente Por el título Ajá Interesante Hay otro Recuerdo otra imagen Donde ellos Se quedan contemplando Ambas a un puma Que aparece Y el puma También los observa Desde una distancia Pero Y hay ahí Como una tensión Hay un tema De los animales También Porque se habla De pájaros De aves Se habla mucho También de los animales Que rodean A estos lugares La misma Bárbara Tiene un interés De ser veterinaria Pero también En lo que ocurre También hay algo fuerte Con los animales Mucha animalidad O mucha cercanía A estos animales Que representan Algo también Porque Los animales Tienen una fuerza Característica De cada uno ¿Les parece si vamos Con una pregunta Que le hicimos A la escritora Sobre ese tema De la belleza En el libro Había una búsqueda De la prosa Bella En fin de tocar Este tema Del conflicto Es que creo Que también El amor Es algo hermoso El amor Es hermoso El amor Nos sostiene El amor Nos hace buscar Y yo creo Que Claro Hay este amor De la niña Nina Por esta prima Que le abre los ojos A un mundo Que ya no conoce Digamos Eso se sostiene A través del tiempo Hay cierta Candor Claro Tanto como Lo bello También hay partes Muy crudas Y cosas que realmente Causan un impacto mayor Creo Y hay momentos En los que se mezclan Ambas cosas También Sí Totalmente Entonces Sí Para mí Creo que lo dije antes Pero sí Hubieron momentos En los que avanzaba La novela Y Y ya Pasando la mitad Para adelante Cosas de mucho impacto Cosas de mucho impacto Este Y que no suelta también Esta característica Estilica O este vaivén Este viento Entonces creo que La novela Es una novela Muy sólida Este Para mí Creo que es una novela Muy sólida Que sabe jugar Con sus elementos Por ahí uno que otro Personaje secundario Como que Me quedó un poquito suelto Pero los principales Muy humanos Personas Con las que uno En ciertos aspectos Se puede identificar Y También Un aire De 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 vínculo De esto De buscar siempre Los vínculos No sé Qué valoraciones Finales Tienen para El año del viento Yo por ejemplo No hemos hablado de esto Pero digamos El contexto también De la Del presente De la Narradora Es La época De la pandemia Entonces también Creo que eso Ayuda a sumar Como una serie De incertidumbres Adicionales Sobre el futuro Y de repente Revisión del pasado Y como dices Bueno Retomar A ver Qué ocurrió Con esas personas Que fueron tan importantes En mi vida Porque también En esa época De pronto había gente Que se alejaba O sea ya Fallecía Se iba de nuestra Nuestra vida Y de repente Eso como que también Creo que le suma Un poco de ese aire De qué está pasando aquí De incertidumbre Sí a mí O sea Justo ese aspecto Del tema De que En el presente Es como que ya Puertas de la pandemia Ya vienen todas las restricciones Sociales Igual Sí me pareció curioso Porque yo pensé De alguna forma Que lo iba a tomar De otro rumbo Pero sin embargo Lo normaliza también Como que Es una Contextualización Que lo deja Bien al margen Pero igual Igual como que Las personas Que Más adelante Habrán personas Que dicen Ay se contaba Que hubo una pandemia Pero nosotros Por ejemplo Que ya lo hemos vivido Entonces Llegamos a encontrar Cierta normalidad En las privaciones En todo caso Es un marco No es una historia No es una novela Sobre la pandemia Por eso No querían llevar Por ahí A mí me encantó Y lo curioso Es que la escritora Mientras escribía Apareció la pandemia Y entonces se chocó Con eso Y lo agrego Me parece un buen recurso Sí Eso sería todo Maguito Sí Eso sería todo Por hoy Sobre el El año del viento De Karina Pacheco Recuerden Que Si quieren saber Un poco más Sobre el libro Sobre la misma autora Tenemos una entrevista En nuestro canal De YouTube También está ahí Así que pueden chequearla Está ahí completa Y Prepárense también Para el próximo episodio Ajá Sí El próximo episodio Va a ser sobre Este libro Antología poética De Julia Wong Que reúne Sobre desde 1993 Hasta 2019 Agradecemos A la escritora Karina Por la entrevista Maguito Totalmente Totalmente Agradecemos a Karina Por habernos dado Un espacio En su agenda Para Se darnos Esa entrevista Y Ya saben que pueden Encontrar este episodio En Spotify En YouTube Chequeen nuestras redes sociales Y estén expectantes Al próximo episodio Más de 10 poemarios De una autora Que En verdad Tiene muchísimo Que decir Nada Eso sería todo Gracias Gracias Hasta luego Chao Espérense Porque Tenemos que hacer El after Este es como Un after Ah verdad Me estoy acostumbrando Recién Como es con videos Diferente Parece ser el año Del fuego Yo Sentí el fuego Por el fuego Que Iba a ser La canción Del viento Algo así Eso es De que Nostro